El Estado cubano se preocupa por el dinamismo en la actividad productiva de las economías locales. En este sentido, las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un rol determinante en la satisfacción de las necesidades alimentarias del pueblo. Es así que la mediana empresa estatal, Metropolitana Granma, se dedica a la comercialización de productos agropecuarios. Las producciones para poderlas comercializar las tenemos contratadas en el municipio de Cautocristo con la CPA Carlos Bastida. Que es la principal suministradora en los meses de enero y de febrero. El resto de las producciones las hacemos con campesinos independientes, esas producciones que se le compran directamente y el encadenamiento con la pequeña empresa urbana campechuela y la mediana empresa urbana pilón. A través del encadenamiento productivo logran sus primeros resultados como naciente empresa estatal. A partir de ahí, ya ellos al encadenarnos, pues empiezan a suministrarnos parte de esos productos con un nivel, desde luego, de relaciones contractuales. Porque ya son entes independientes con personalidad jurídica a las cuales ellos tienen que tributar en realmente sus cuentas corrientes para las operaciones mercantiles. La población del reparto latinoamericano de Bayamo es su principal cliente. Las producciones las comercializamos en el mercado El Rápido. El Abacopio le tiene un número, el 11, que se encuentra situado en el reparto latinoamericano, popularmente conocido como Jabaquito. Hemos resuelto gran parte del nivel poblacional con el mercado. Hoy hay ofertas de productos semanalmente, los fines de semana fundamental. Y entonces, bueno, ya el discurso, la opinión de la población ha sido diferente. En estos primeros pasos hacia la consolidación, fueron evaluados en el recorrido realizado por diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto a dirigentes políticos y de gobierno del municipio de Bayamo. En el intercambio se alertó que siempre hay que buscar las vías para garantizar el respaldo económico de los trabajadores. El encuentro con los nuevos actores se realizó previo al proceso de rendición de cuentas de la provincia de Granma a la Asamblea Nacional del Poder Popular el venidero mes de julio. Elena Lienz, en directo.